Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el dúo dinámico. Hoy les traemos un nuevo video completamente diferente. Tenemos varias camisas de fútbol, así que hoy les vamos a mostrar nuestras tres favoritas. Esperemos les guste y además denle like si luego quieren que hagamos un video con las camisetas favoritas del Barcelona, del Real Madrid o de cualquier otra que tengamos. Y también mándenos por nuestras redes sociales su camiseta favorita y díganos por qué. Ahí presúmanos su camisa más bonita o la que le traiga más recuerdos. Y vamos a empezar. Maya, empieza por enseñarnos tu primer camisa favorita. Hoy vengo vestida de gala con mi playera de Real Madrid. Esta es mi favorita del Real Madrid. En las temporadas pasadas es mi favorita porque fue la primera camisa del Real Madrid y compré, sí, ya sé que es hace poco, pero no sé, al principio como que no me llamaba tanto la atención para las camisas, pero vi esta y me encantó, me encantó el diseño, y me encantó los toques de azul que tenía. Ya sé que no ganamos nada con esa playera, pero en mi corazón tiene un lugar especial porque es la primera. Y yo, pues contrario a la historia de Maya, mi favorita del Barça es esta. También por diseño me parece una de las más bonitas en la época reciente del Barcelona. y ganamos el triplete con Luis Enrique. La Liga, la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y la Champions contra la Juventus. Entonces, por diseño, por recuerdos, por celebraciones, por triplete, me parece una playera hermosa en todos los sentidos. ¿Qué tal la siguiente, Maya? Ok, mi siguiente, les aseguro que nadie más la tiene. Está cotizada en Mercado Libre. Esta yo creo que es de las más importantes. ¿Por qué? Porque es la playera del primer equipo en el que estuve. No critiquen el color, ya está toda fea y manchada de las heridas de guerra. Usaba el 6, fue mi primer número en ese momento, pero un gran número. Es un buen número, es un buen número. Lo dice porque es el que ella usa. Pero me encanta porque es el primer equipo que jugué. Estaba en la primaria, literal, yo no sabía que era como ¡Ah, sí, me metieron al fútbol y qué padre! Pero desde ahí empezó una pasión que hasta la fecha está aquí. Siempre es bonito guardar estos recuerdos, ¿no? Sí, claro, literal. Tengo que guardar todas las playeras de mis equipos. ¡Ey! Sí está lavada. Pero bueno, se me mandará soccer mi equipo. Y yo algo parecido. Yo no tengo la primera porque ya ni me acuerdo cuál era. Ya no sé ni dónde la dejé. Pero esta es una camisa que usé una vez que tuve oportunidad de irme de intercambio a otro país. Entonces jugué fútbol rápido. Pero me dieron este uniforme y pues obviamente me trae también recuerdos. Y yo, a mí me gusta, me encanta usar el número 6 como el primer número que usó Maya. Me tocó el 6 por suerte. Así que siempre que la veo, pues me acuerdo de... Aparte está bonita, ¿eh? De esas épocas. Me queda un poco grande. Bueno. Pero es lo que hay. Y siempre que la veo me recuerda esas bellas épocas. Y por último, mucha nostalgia ya. Hay que cambiarle. Vamos a llorar, vamos a llorar. Ya sé. Y por último, tenemos una en la que ambas concordamos. La cual es la camisa de la selección. Es la camisa pasada, no es esta nueva que acaba de sacar. No, es la anterior. Para Rusia. Es la anterior. Pero ¿por qué nos encanta tanto? Creo que una de las principales razones, aparte de... Ahorita les enseñamos los nombres que les pusimos. Es porque tuvimos la oportunidad de ir a la Copa América Centenario, que fue en Estados Unidos. Y pudimos tener un partido en México, México-Uruguay. Ya estábamos. Ganamos 3-1. Sí, después perdimos contra Chile. Ya sabemos que no lo van a comentar. Pero la experiencia... Nadie no la quita. Estuvo increíble el ambiente todo, el estadio. Nos volvimos locas. Ir al estadio es algo que... Sí, que siempre te llena el alma, ¿no? Y más apoyar a tu selección. Y que gane. Entonces, yo le puse el nombre de Guardado. Andrés Guardado, que es mi jugador favorito mexicano en ese partido. Sí, lo expulsaron. Pero bueno, ahí estuve apoyándolo. ¿Y tú? Yo le puse en ese entonces Héctor Herrera. En ese entonces era mi jugador favorito de México. Ahorita es el Chucky. Perdóname, Herrera, pero es la verdad. Es que Chucky la está rompiendo. Sí, la está rompiendo el crack. Con el PSD. Y pues ya. Esas son nuestras tres comisas favoritas. Ya saben que nos manden por redes sociales su camisa favorita. Presúmanos o presuman lo que quieran de sus camisas. Sí, diseño que ganaron o no ganaron. La primera. Estas son de tres de nuestras favoritas. Pues tenemos varias que les podemos enseñar. Así que ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y síguenos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima. Adiós. De gala. Ni se bañó. Eh, que así siempre me baño. Ni se bañó. 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 Ni se bañó.